El chino, así me apodan, mi amistad, muchos la valoran, dice un dicho, que pa' morir nacimos, y no le temo la muerte, aquí hay huevos de sobra, no soy bueno, tampoco malo, soy como siempre conmigo, soy gente con la gente, soy amigo del amigo, respeto pa'l que me respete y balas pa' mis enemigos. Gracias a la verga, soy el chino del infierno, me miran sereno, bien locótico en mi cuerno, entre paca y paca, la neta no me lleno, no le temo a nada, mucho menos al gobierno. Me pongo bélico, bien satánico, donde quiera que me paro, causo pánico, saque el perico, el polvo mágico, no me diga nada que me pongo problemático. Por todo Houston, la ando radicando, en la 59, en un jeep zumbando, si miran el monstruo, el chino trae el mando, con un chingo de fierros porque andamos laborando. Por la Bel Air, cotorreando, en la Bisonet, los billetes duplicando, en la Glemon, en comando, y por la Manzanita, nos miran conectando, no pregunten quién soy, si ya saben que Pepe, me han escuchado en versiones diferentes, el mismo demonio en pasado y presente, a mí nadie me manda porque yo soy el jefe. La muerte es mi amiga, por eso no me lleva, solo me aconseja que no caiga entre las rejas, que mi San Judas me proteja de lo malo que me rodea. Elegí la vida recia, y no me arrepiento, sigo dando pelea. No soy presumido, pero me sobra billete, no soy amigo del rico, mucho menos del corriente, soy amigo del amigo y del que es gente con la gente. Yo soy un guerrerense, de sangre caliente. Andamos mejor, haciendo dinero. Los falsos amigos, se fueron por culeros, nadie se arrimaba, cuando estaba en cero. Ahora estoy en la cima, donde están que no los veo. Estoy firme, con los firmes, la envidia me la pela y yo nunca voy a rendirme. Varios quieren ver morirme, pero sigan queriendo de esta vida, no voy a irme. Y si me voy, me los llevo conmigo, si se trata de matar eso, pa' mí es pan comido. Acciono tranquilo, no me gusta hacer ruido, el pez muere por la boca, por eso sigo vivo. Aborrezco a mis enemigos, me quieren ver caer, pero sigo al tiro. Los rafagueo, si los miro, no bajo los vidrios, soy bien efectivo y seis testigos los derribo. Antes no tenía nada, y ahora lo tengo todo. Me gusta la delincuencia, soy adicto desde morro. Me sobra inteligencia, pero no tengo paciencia. Pa' los amigos hay plata, y para los contras plomo. Yo no como mota, la lavada me aloca, de coco fresa, en la nariz me flota. Muchos me critican, pero no me la compran, cuando me den un taco, entonces abran la boca. No me digan cómo hacer mis jales, cuando empecé en este peto ustedes descargaban pañales. Soy el pinche cerebro, el malo de los males, el rey de las brechas, aunque a muchos les jale. Mis canciones, no son por fama, fama ya tengo un chingo, por andar en la maña. Relatos de mi vida, a mi nadie me engaña, el chino infierno versión uno. Esta no se le esperaba. El moreno mexicano carnal, pa'l chino infierno a la verga. La versión uno, el rey de las brechas, aunque a muchos les jale. Ha 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 Gracias.